Es sin duda que el uso de cubrebocas se ha sumado a las medidas de protección para mitigar la pandemia por COVID-19, tal como la sana distancia, el constante lavado de manos y el cubrirse al toser o estornudar. Es importante señalar que el uso de cubrebocas puede no ser eficaz si su uso no es el adecuado. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cubrebocas tiene un procedimiento de colocación, uso y desecho. 1. Antes de colocar el cubrebocas deberás lavarte las manos correctamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Los desinfectantes a base de alcohol también pueden ayudar en caso de no contar con un espacio para lavarse las manos. 2. Sin importar el diseño del cubrebocas, éste debe cubrirte totalmente la boca y la nariz. Asegúrate que no hay espacios entre la cara y el cubrebocas. 3. Es importante no tocar el cubrebocas durante su uso. Evita jalar el cubrebocas y mucho menos colocarlo debajo de la barbilla para descansar de él. Te recomendamos que sólo lo toques al quitártelo cuando hayas llegado a tu destino final. 4. Recuerda que el cubrebocas no se comparte con nadie, es de uso personal. 5. Es importante el cambio de cubrebocas tan pronto como éste se encuentre húmedo. Recuerda no utilizar cubrebocas de un solo uso. 6. Para retirar el cubrebocas, únicamente toca las cintas elásticas. Estíralas lo suficiente para pasarlas por detrás de la cabeza y evita tocar la parte delantera del cubrebocas. 7. Desecha el cubrebocas inmediatamente en un recipiente cerrado o colócalo en una bolsa de plástico. Ciérralo correctamente y tíralo al bote de basura e inmediatamente lávate las manos. El uso del cubrebocas es útil para evitar contagios si se usa correctamente. Recuerda utilizarlo en el transporte público, en sitios concurridos y cerrados o en lugares de trabajo con poca ventilación. Recuerda, el seguir correctamente las medidas de protección también es tu salud. Somos Salud Pública.